hola 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 sol hola llegando y poniendo su deduce porque no quiero hacer corajes con ustedes así mabel hola mi amor alcana mireya el cana hola hola van a decir esta mujer ya déjanos descansar verdad no las dejo descansar virginia mi vicky mi vertita hermosa dice mabel hola pavo estado en todos tus directos y mi amor si lo he notado no he notado tu constancia el apoyo a la familia jessica nora hola cómo estás grace ya me lee cari me da maris sol y puche yo dime de dulce y la primera en hecho a creadora mabel a tu llavecita en canada pavo pudiste comprar mis cosas que que me encargaste dejen su de dulce si dejen su de dulce katia hola hola cielo hola mi amor jessica para ahora jessy tronky rican hola cómo estás tranquilo miren nada más ahora sí ya se los voy a poder enseñar miren qué bonitos muestrarios si me veo bien porque ahora como de la lámpara me dije limpio aquí como de mí un lugarcito como que de otra forma de otra forma porque acá luego no me caben las cosas a ver si se ve bien si se ve bien dice 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 sandy hola hola sandy cómo estás oh my gaba tus uñas te gustan chicas y chicos no olviden dejar sus de dulces arriba para apoyar no se cuesta nada dice mi verdita apoyemos mucho a mí con lo único que me apoyan es con los de dulces con eso más que nada con su notita musical arriba yo estoy más que agradecida porque pues así ya me motivó más que digo ah bueno les gustan los vídeos ya yo los hago más así me dan ganas de decir no tengo que hacer más dice bien pao gracias sanzi a ver este sanzi bien a cielo ya ya pusieron dulce a través te puedo ver te dice miriam cervantes los que bonitos monstruos oscarito no encontré tus pegatinas de calaveras estaban iguales todavía que compraste como siempre me encantan esos vídeos si dice cintia es que luego se me pasan los comentarios y se me enojan porque no las leo es que me regreso escriben bien rápido el canal que me encargaste la verdad que tantas costas compraste te encargue el extractor dos puntas de seguridad y un pincel liner pero vienen tres no importa creo que sólo eso el extractor cual el grande o el chico chico ahí está miren esto lo estuve comprando me gustaron mucho la forma está bien bonita así y nada más hay de esta forma también ya salieron en 25 pesos el paquete el paquetito pero se va a ver súper padre el mostrario aquí no se va a ver bien bonito no marea ya lo ponga así yo tengo pegatinas de calavera tienes pegatinas de calavera yo déjame yo creo que ahí tengo de las de que yo he estado comprando si quieres te armo un paquete porque yo cuando compro los paquetes yo desarmo los paquetes porque vienen luego muchas repetidas entonces desarmo los paquetes y cuando me piden pues ya se las doy combinadas dice tati ven ya hay tati no te alcancé a leer el chico sí hola linda más linda hermosa en armonía con la naturaleza hola armonía cómo estás buenas tardes pao dice tania tati recién empezamos deja tu nota musical a ver las uñas de la mano derecha las uñas de la mano derecha ya se me cayeron unos cristales ahí están las de la mano derecha las de la mano izquierda hola creo que llegué tarde siempre ay tati no apenas voy enseñando esto papá espérame espérame escríbeme bien rápido amores papá porque yo tengo tú también debes de tener si si ahí debo de tener el extractor chico si el canal este me mandaste mensaje en instagram para el teléfono o te ponemos aquí el teléfono no ha llegado el patacumbias verdad están padres esos muestrarios también bonitos para un drill económico que me recomiendes pues te recomiendo un mercedes no salen buenos a mí y yo con el que empecé fue con ese y jules me duró años ya estos cambiaron y ya nada más por el modelo fue que lo cambié pero realmente si me funcionó ese podría ser como siempre por las cosas lindas dice gracias lulú otra lulucita empezamos hola karely te envío mi swap si laurita entonces hubo de esos y en este entorno natural no cristal pregunté si había llegado en negro que también se hubiera visto padre imagínense estar en negro y tú y tus acrílicos de colores de estos super padres estos que estarán 25 pesos ahí en tienda bueno a mí me gustaron dejen guardo porque después empiezo a montonar todo me voy a no sé ni qué traje su arito traen su arito después hay dejenme acordar donde compré esta estas son unos este se ven gracias por decirme de que dice que te dijo a ti que preguntó a ti fabito yo quiero entrar al grupo del swap feliz mi amor pero eso está cerrado ahorita este termina de se llegue tarde como siempre este no está cerrado pero vamos a hacer otro luso llega hola y así para me sacaron del grupo de watts a caray y dejo te vuelvo a agregar es que creo que estamos haciendo limpieza dijimos que en este teléfono no está reportando se han regresado las niñas las estés administradora power hermosa hola qué bonitas dejen su la y mi carinita dice hola a nancy para donde cambia este de número no 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 a ver les voy a escribir de mi otra casita el número donde me pueden contactar sale me salió esta la compré en la plaza 17 donde están las carreras eléctricas por a por abajo no te vas a subir por abajo en el primero pues esto la verdad es que no sé qué número es me lo dieron en 130 me llamó la atención porque yo lo vi abierto y por supuesto lo voy a tener que abrir o sea que me lo voy a tener si lo quería vender ya no lo voy a poder vender porque ya lo voy a manosear me lo voy a tener que quedar me llamó la atención porque ya saben que todo lo que traiga unicornios a mí me encanta ya ya apuntaron el número niñas acabo de llegar buenas noches chicas yo también quiero entrar al grupo del swap dice katia ya apuntaron el número ya apúntenla porque ya lo voy a quitar y entonces yo la vi abierta y dije wow qué es esto ya me acerqué me la dieron en 130 pues se supone que son unos pigmentos aquí mire dice unos pigmentos para la cara digo yo digo yo no me lo puedo poner yo ya estoy vieja para eso verdad pero pues hay niñas que les puede emocionar emocionar comprar este tipo de cositas cuando se van al antro ahora que vienen las fiestas de halloween todo eso pues les puede convenir karim este evans oye este karim ahí este puse el número arribita ya lo apuntaste por favor es que que crees hace rato traté de dije pues le voy a llamar porque me ves dejando un mensaje pero no tengo tu número ale santiago midi dulce arriba ahí está 20 somos 47 personitas y solamente hay 25 notas musicales arriba apúntalo karim para que me mandes un whatsapp ahí vale lo voy a borrar este ya lo tengo ok karim 27 que feo comayes yo sudando la gota gorda para enseñarles todo esto todo te llamaré ok de dulce arriba si podemos si podemos si podemos y se supone que son unos pigmentos para el rostro me encantó para de entrada pues el empaque no el empaque está bonito viene sellado viene sellado pues me los voy a tener que quedar pero pues yo no me voy a pintar la cara pero si puedo hacer algunos acrílicos con esto no cree a ver a ver esperenme déjenme ver si tengo una yo tantas pinzas que compro y cuando necesito una nada más no la tengo no la tengo a la mano ay 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 miren o sea son unos pigmentos me voy a poner aquí sacudo ay si pintan demasiado miren pintan demasiado eso quiere decir que son buenos miren nada más están padres dice yagis hola pausa luego es una pregunta sabes si aún quedan apetitos en mi cherry de brillitos ah tapetitos no ya no hay pero van a llegar este déjenme ver tania dulce arriba todo y me llevaré ok nancy julieta pao que vieja va a estar hermosa mi niña y yo se va a pagar una pregunta de tapetitos vamos chicas sus dedulces pao p3 hola bebé ya te dejé mi like hola pao hola más intenso acá no yo siento que son los mismos entonces supongo que ah ok ya entendí estos son iguales no es cierto o si a ver déjame paso por acá yo veo más claro uno que otro a ver en los morados ay no si miren acá azul yo vi como tres naranjas no cuatro o sea si si se ve diferente si verdad saludos mi pao saludos dice el aventurero ya llegué tati wow pao tengo 1% porque tati conectate pronto pao como me comunico contigo ya puse el teléfono mi niña el canal te vuelvo a poner el número vale 5 ahí está ahí está el canal ahí gabriela martínez hola pao hola gaby cómo estás tati ay tati conectate pao eres muy hermosa me caes bien ay mi cari le dejo mi dedito ya ni se deje mi dedito ya que le martínez que le han tejido linda más linda que le han ay el morado chaparrita cómo están si los colores diferentes todos naranjas pero son diferentes si si son diferentes acá hay una mallito miren o sea está bonita yo siento como que si miren aquí todo dejé embarrado aquí entonces son neón yo siento que les voy a poder tener uso uso para otra cosa y me costó 130 pesos entonces si alguien tiene una su hija de que ay mamá mira yo quiero esos que hizo pao pues ya saben ay ya saben ya saben pero están muy bonitos continuamos niñas hola Nat cómo estás continuamos continuamos le traje por acá los tips estos si les dije el precio en el momento ¿no? 170 no se acuerdan que les dije en la tarde Blanca Nikki hola besos de dulces las voy a regañar dice Ana González cómo estás Anita gracias llegaste tarde no apenas llevo dos cositas enseñando están bien padres estas estas son las 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 voy a destapar son las dichosas punta estileto estileto venden por paquet no vi que las vendieran sueltas la venden por paquetito entonces voy a acercar unas para que las alcancen a ver es la punta coffin digo la punta coffin perdón dije estileto verdad está bien padre todo este local también está en la plaza donde está Michelle solo que del lado contrario cuál el de OFN el de LQ no nada más hay uno no se Fabi te dejé mensaje ok ya voy a borrar el número niñas por ahí les encargo que pasen a mi otra casa por favor lista dice Verónica mi notita gris hola cómo estás bienvenida me encantaron tus sueñas les gusta bien lucada siempre yo una mano y otra mano dice Silvia hola salúdame y saludos ya no te alcancé en el en vivo en LQ deberías saber si tienen pinturitas acrílicas y qué precio tienen pinturas acrílicas si tienen creo que están si no mal recuerdo mi amor creo que están en 80 pesos si no mal recuerdo listo Ana González dice listo Ana González hace ser mi prima yo también soy González entonces están así en en cristal y también están en natural no hay negra niñas no hay negra están así y están así la punta coffin yo creo me voy a quitar estas y voy a andar probando de estas para ver qué tal a ver si no metí voy a poner esto por acá a ver si no se ve qué más qué más traje niñas este los foiles que me encargaron de de este y creo que Stacy me encargó no cierto quién me encargó foil del me dijo uno que tuviera de varios surtiditos si vi que llegaron más de estos pero estos en RJ en 50 en RJ y alguien me encargó de estos en la tarde me dijo uno así surtido Agustina hola mi amor Nayeli Pau en hacerte tus uñas en ambas manos si me siento hacérmelas me tardo como dos horas pero como me pongo una mano me pongo dos uñas y me pongo barrer me pongo tres uñas y me voy a la tienda me pongo tres uñas y ya me levanté a eso al otro pues si me tardo y estos tips que ya ya los conocen por supuesto igual están en 25 yo quiero foil de Halloween si linda si si te traje yo quiero de N también te traje te traje ay niñas apóyenme con los dedulces porque creo que se está este atrasando esta cosa alguien me escribió un mensaje largo que no alcancé a ver Pau me tuve que salir de tu otro canal porque me pone nerviosa esa masa discúlpame pero te sigo aquí si mi amor no te preocupe pero pero dejaste la suscripción niñas ya va a ser el sorteo ya falta poquito para llegar a los 2000 así es que compartan por favor por fin me puedes dar la dirección de OFN y tu dirección de Face de Face estoy como Prats Díaz con doble Z y la dirección de OFN es en la plaza 13 local 108 bueno estuve trayendo más estos muchos más más estas piedritas que venden en L Queen estas me costaron 60 pesos quiero el foy yo quiero foy blanca ahorita regreso en camino ahorita ok blanquita gris me podrías decir donde está RJ está en la plaza 18 número 243 gris muy bien moni hola monica monica mora mi amor como estás está un círculo salgan si si me parece el círculo salgan y vuelvan a entrar puse mi dedulce 80 20 ya llegué tarde cuando estabas haciendo el slime hola paululu jen hola ya déjeme de dulce gris gracias no de nada mi amor gracias a ti ay si apóyenme por favor con los de dulces chiquitas ay mi nanet pavo tienes tutoriales de cómo poner las uñas si mi amor mi nanet siempre dándome consintiéndome mi niña mil gracias mi amor que dios te lo multiplique muchísimo mil veces más gracias 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 te lo juro que estoy muy agradecida contigo mi cielo muchas gracias por este dejarme para mi refresco muchísimas gracias esos muestran los de flores los quiero estos muestran de flores Karen ok listo mi dedulce agustina hola lourdes también ya ven que yo ocupo mucho mis ay donde están ya ven mis ocupo últimamente está ocupando mis muestrarios así ya ven que ocupo mis muestrarios así pues ahora llegaron así este tipo y este corazoncito entonces me gustan también están no es cierto estos están en 15 pesos porque se le cayó el foil a mi clienta lo puse mal a lo mejor no secaste bien este hermosa linda tienes que cuando pegas tu foil o sea ya ves que dejas tu pegamento lo dejas secar bueno que se haga transparente después pones el foil déjalo secar un poquito más para que a la hora de poner tu top coat este no lo levante y tu pegamento por ejemplo tu pegamento ahora te voy a mostrar de una vez de una vez que estamos aquí ahora si que me voy a destruir la uña vale me la voy a destruir cuando pongan el pegamento no lo pongas hasta la orilla ponlo en esta parte así sin tocar área de cutícula así así ponlo porque para que cuando pongas tu top coat lo pongas hasta acá el top coat tenga donde se selle el top coat si me explicó Pau mándale por favor espérame espérame madre mándale por favor saludos a mi esposo Rubén que está aquí conmigo señor Rubén esposo de Madi le mandamos besos de confeti muchas gracias por acompañarnos y dejar que su hermosa esposa nos nos acompañe o sea le estoy quitando el tiempo señor Pau tiene mucho que empezó hijos tiene 20 minutos he enseñado ahora más los puros muestrados el de la punta coffee y esto dice Pau crea casualidad ¿cuánto cuestan los diamantes de cristal para las fotos salen en 110 el grande y el chico salen 90 pesos gracias Pau hola Pau ¿cómo estás Araceli? bien mi amor y tú gris están muy bellas lindas tus uñas ¿dónde compraste tu decoración? es esta decoración mi cielo en RJ exactamente te dije a mí también me parece el signo de ese ¿cómo le hago para poner mi dedulce? el signo de pesos ah miren es que les voy a explicar si tú quieres donarme 10 pesos 20 pesos 100 pesos lo que tú quieras para un refresco aquí le pones el super chat y para poner el dedulce pues salirte pones y luego te regresas al chat yo ya me puse aquí mi dedulce miren aquí lo pones y te regresas al chat gracias por leerme ¿dónde compro el foil de flores? ahí hay en mi Sherry hay de sí después pues yo no compro mucho de maquillaje niñas pero este me compré este este paquetito trae 12 piezas creo por supuesto ya regalé dos es un de esos labiales es un gloss mágico pero mate es un mágico un mágico mate me costó 100 pesos y trae 2 4 6 8 10 12 trae 12 pero pues yo ya regalé 2 12 y se me hizo muy barato y aparte como yo nada más me pongo puro gloss entonces ya es mágico entonces pues ya como los labiales lo tengo pigmentado si me pongo un gloss mágico se me van a hacer como rositas entonces está bien está bien me costó 100 pesos esta la compré exactamente también donde compré el pigmento en la plaza 17 al ladito de las escaleras hola saludo dice Pau ok muchas gracias Pau que linda Pau dice saludos Nancy Pau dile a mi esposo Roel que me compre cosas de peña señor Roel esposo de Nancy por favor lo pedimos de la manera más atenta o por las buenas o por las malas como usted quiera pero cómprele cosas a Nancy por favor si no recuerde que la familia es muy grande y entonces nos va a tener que llevar a todas o que le conviene le compra a Nancy o nos compra a todas por favor se lo pedimos por favor no es cierto broma señor Roel cómprele cositas a mi chiquita Nancy por más gracias Pau dice Agustina Peque ya no me saluda Lulú saluda por favor me encantaron los muestradores de flor están padrísimos hola primuchis Ana hermosa como estás prima mira lo que llegó a peña para que te lances eh prima Pau yo iré a peña mañana tú no vas a ir no es que ya fui hoy de haber sabido hola gente dice Claudia Villarroel Lucy su carita somos muchas ¿a poco no? le vamos a echar un montón al esposo de Nancy enséñame tus uñas ahí están prima este saludos desde Chiapas dice Nancy Martínez después de verte después de verte mi esposo me acompañó a peña y me ayudó a iniciar este hermoso mundo de las uñas oye que padre y dale un abrazo de un abrazo de un beso de confeti a tu señor esposo porque muy pocos muy pocos apoyan esto a las mujeres de las compras yo quiero ese corazón por favor este este corazón corazón aventurero dice Emma Vázquez hola soy nueva Emma bienvenida mi amor muchas gracias por estar aquí la familia rainbow te recibe con muchos besos de confeti muchísimas gracias chiquita ese foy se ven padrísimas está padre prima y tú estás cerquita prima de allá así es que lánzate mañana este Luis dice Hugo Luis las uñas negras se ven es foy no mi amor las uñas negras son híjoles producción me puedes pasar unas pegatinas que están son pegatinas que están ahí luego luego unas como de es que no me puedo salir porque si no se mueve la cara la cámara allá 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 veme 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 allá no en la bolsa en las bolsas no en la pared allá arriba arriba por ahí hay unas estampitas como de sobrecito negro en esa cajita donde quitas esas por ahí nada más pásame las estampitas para que todo a ver dámelo ya ¿listas? no dámelo gracias son estas mira son esas que compré las puse en mate ay lo que no quería nos puse en mate son estas a ver bienvenida Emma espero que disfrutes verla vamos a chatear con la familia Rainbow Berta hola bienvenida Emma Emma bienvenida ay que bonitas niñas gracias a todas luego son stickers si Hugo son stickers son pegatinas al agua Agustina chicas llegando y dejando de dulces si en donde las compraste estas las compré en RJ prima en la plaza 18 local 243 judith samudio que pasó comalle carin anotaré nuevas cosas a la lista que tengo si carin ana la de las uñas negras si esta prima gris pao yo quiero iniciar esto de las uñas y estoy empezando a ver todos tus videos de cuántos watts me recomiendas para comprar mi lámpara cómprate una así ya muy 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 bajita de unos 36 watts pero que sea led v si puede producir otra vez disculpa que te moleste puedes bajar la cortina por favor pamela como te fue en las compras mira aquí ando de de presumida pamela es tan hermosas esas pegatinas como se usan las recorto y las pongo en tantita agua las saco y las voy despegando así despacito y ya la coloco aquí en la uña y ya nada más la matizo para que se vean así en mate este cuando va a haber próximo directo ay no sé mi amor mientras tenga vida y fuerzas y aquí voy a estar siempre hasta cuando te diga miren mis niñas traje este acrílico color naranja ya no me van a querer con esta viejita 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 pri ya viste que salieron palitos de muestrario de forma estileto si prima que costo tienen los tatus me salieron en 45 pesos ok muchas gracias por responder mis preguntas eres un amor gracias a ti gris me encantó tu corazón pao cual este o este que tengo aquí en el pecho adriana hola pao llegando una pregunta donde se compran los barneses térmicos de ofn en la plaza 13 local 108 jaja ya vengo pao si angustina julieta tan bella y los dijes de navidad que crees que no he visto dijes de navidad estoy pegada no te veo salte y vuelve a a entrar hola nuevamente hermosa pao que son esos corazones es como un corazón no sé como de cerámica está hermoso está bien bonito como para cuando vas a hacer tus cosas de tinta china o mano lanzada igual te sirve como base o para las fotitos del uso que quieras hola qué bonitas compras miren dice amores sus de dulces ya mero ya mero llegamos es que si no tengo más cosas para enseñarles pero si ustedes no me apoyan pues como con qué ánimos miren con qué ánimos qué feas comayese que veas dice cielo por favor saluda a mis hijos israel y stefani te están escuchando stefani israel y stefani mis amores les mando un besote de confeti yo para mí para mi persona para mí para mí me compré estas brochitas me las dieron en 80 pesos son muy poquitas pero me gustó me gustó de es que no saben para qué las quiero nada más me gustó por el estas son para mí me salieron en 80 pesos ya se me cayó una me gustó el terminado de la brocha miren y yo luego estoy así como para menear mi slime o sea que si ven este palito no es un es una brocha pero pues hay que utilizar las cosas hay que darles varios usos y por este lado ahora si que el pelo pues lógico es sintético pero está muy muy suave estas las compré para mí trae poquitas trae 5 brochas pero como yo no tengo brochas pues me compré estas dice hola Pau piensa hacer diseños para navidad si espero que si oye niñas deditos arriba porfa Pau bonitas compras esa piedra es de cuarzo Pau supongo que sí andar es como un cuarcito como un cuarzo si este dejen de dulce Pau como le hago para que me vendas productos de ml les voy a poner el número de anita pero ahorita lo borro apuntan y lo borro va ahí está apuntalo lo puse de mi otra cuenta de mi otro canal dice adriana ya puse dedito te escuché el sábado un ratito cantas el músico mucho ánimo contagias de que estar ahí adriana gracias 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 hola Pau saluda Yamilet la tengo bien malita Yamilet mi vida te mando un besito para que te alivies pronto adriana fui a Londiga vengo llegando de ahí y Orlando ya no tenía acrílico de frutitas cual la de frut la de primos hoy les dije todo está hermoso Pau ahí está ya apuntaron el número bueno y como dice la prima pues si si hay hay muestrarios de punta estileto pero nada más las hay en en cristal y en natural no hay en negra es que ya cuando llegaron estas pues se agotaron y todo pero ya ahorita ya volvieron a llegar miren vean o sea nuestros muestras en esta estas costaron 25 pesos también podemos comprar por menudeo si Nanette claro que si hola si Anja hola mi amor miren me encantan estos pero recuerden que ya no había ahorita si ya ya llegaron a 25 pesos el paquetito ahí entiendo ya entienda ya entienda miren si si compran yo si yo les vendo por porcentajes arriba de 3 mil pero si nada más tienen por menudeo ahí si ya les subo yo una ganancia al producto no sé si me costó 50 lo pongo yo en 75 80 pesos es un ejemplo dice a ver dice a qué hora te puedo mandar whatsapp o te llamo pues ahora si quieres amor quien me bloqueó adriana vega angélica vazquez bloqueaste este angélica bloqueaste adriana por favor no me bloqueen o les voy a quitar la llave el envío solo es nacional o también internacional internacional también lo puedo hacer amor pero lo que si no puedo creo es pasar líquidos o si oye Bertita si podemos pasar acrílicos digo líquidos verdad cuánto cobras por envío por ejemplo si es en dentro de la república mexicana 60 pesos pero ya si es para para el otro lado necesito ver cuánto pesa cuánto mide ahí si ya aumenta como a 150 250 250 el precio ya yo te voy diciendo como la desbloqueo alguien me puede mostrar Adriana vega por favor tú la puedes mostrar no a ver deja a ver si puedo yo porque la bloqueaste el canal ahorita me escribe esa ahí está no me bloquee niñas no me bloquee no me vayan a bloquear entonces ya está este ya está este te mandé mensaje desde la mañana estaba el recado ay ok si amor yo lo checo es que luego de repente no es tan suave el whats debe tener un montón ahí están entonces ya les enseñé este vale 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 si el canal mamá me va porque ella no dijo nada malo si no dijo nada malo de todas maneras aunque digan algo malo que me dicen si se parece pero pues a mi eso no me interesa y que me esté molestando por ese lado miren yo tengo otras cosas mucho más importantes en que ocuparme entonces no hay problema mis amores producción me pasa si está gozando a mi por hola sonia ya llegó mi sonia ay sonia madre vas a ver ahorita paik liliana comadre como estás si no puedo te mando un mensajito mañana si este en canal vámonos pronto porque ya llevamos media hora bueno ya les enseñe los tips los de corazón todo eso y estuve adquiriendo estos igual los venden sueltos a 10 pesos o el paquete a 90 si no mal recuerdo estos a 10 pesos me iba a traer yo el paquete pero dije mejor me llevo unos dos sueltos y este para probar voy a abrir aquí se supone que es se supone que estos ahí está espérenme espérenme no las puedo leer ahorita espérenme se supone que estos te lo colocas aquí para cuando te quieras esmaltar o vayas a hacer algún diseño por ejemplo con esponja oye está súper padre te lo acomodas así en la uña para que no toques tu piel a ver lo vuelves a despegar está bien ya lo eché a perder si gracias 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 su colaboración hermosa dice hola lilis si lilian albredo chicas por favor sus deduces vamos muy bien con esos deduces vamos muy bien mañana te llamo si karen ok por favor enseñan a hacer hacer la uña de mosaico no estuviste en el en vivo de cuando fue niñas que estuvimos haciendo el mármol el mosaico es el mármol no este a ver voy a guardar si me gustó saben que la verdad me arrepiento de no haberme traído el paquete completo me arrepiento muy buenos muy buenos me arrepiento totalmente haber traído solo dos piezas así es que no voy a dudar ahora que vaya voy a traerme el paquete completo así es lo que voy a hacer fabi ay no te alcancé a leer vega porque lloras adrianita ah ya estoy desbloqueada ya te puse llavecita adrianita para que no te bloqueen fue un error disculpanos perdón mi niña le movió no te preocupes adrianita ya no te van a bloquear si están los chinos para que uno torpe pintar las uñas yo me pinto está llena del dedo si está súper padre entonces si si se los recomiendo si puedo decir que si adrian abranse que perras que ya llegó pao si 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 después también me iba a traer de un paquete de de la fibra pero pues angélica me dijo este los vas a probar pao le dije si le digo pero me tengo que llevar el paquete y me dijo no también te puedo vender así solitas le dije bueno pues dame dos para probar no pero el paquete no me acuerdo en cuanto salió pero creo que esta costaba igual diez pesos con estas se hacen las las dichosas les voy a tener que enseñar para empezar yo ni siquiera las he hecho nunca en mi vida no pero bueno las voy a tener que hacer todo por ustedes para que vean se los prometo es la fibra uñas de fibra es esta se ve interesante se ve interesante esta rígida es la que se pone le pones tanto gel de construcción pones la uña aquí cortas y vas formando tu tu uña y así que le aprietas aquí con tu punta magic para darle forma bueno pues yo creo que así les voy a tener que estar haciendo el diseño ahora regálame mi llave porfa dice fabi toño otra que me escriba hay que hay de nuevo en mi sherry que creen fui a mi sherry pero no había luz y como que no estaban dejando pasar pero aparte no había gente entonces pues ya no ya nada más pase le dije hola y me salí ya no saldé chaparrita dame dame llave a mi el cana tienes llave mi amor dejarás el video para verlo completo desde el principio de hecho de hecho según yo quiero hacer los videos rápidos para que mis niñas puedan verlo no se aburran y siempre termino por hacerlo más de una hora compré estos valen 60 pesos igual eso te ayudan para pegar los pigmentos o el fold o cuando haces la plastilina 3d o sea tienen varios usos las las tijeritas saben que a mí me gusta completar todas las herramientas estas esta otra me faltó una herramienta pero ya no ya lo último ya no me acordé una que trae un piquito así y otra aquí de tornasol creo que están 30 pesos 35 este esta es la la otra la nueva presentación de las puntas estileto 75 pesos hola hugo pavo en cual video dices que hiciste el mosaico si fue el marmoleado niñas en que video fue en el otro en vivo el de antier que hicimos lo de mármol alguien me puede recordar hola lulu bertu hola la fibra es muy buena yo ya la utilicé hace algunos años para uñas de seda o fibra dejo de salir ya regreso ah bueno fíjate gracias mi amor creo que si verdad ha de ser así recuerdo están esto nos dan a 25 pesos por fin me compré la máscara de luchador esta esta creo que salió en 22 pesos y los liner en 35 pesos de este tamaño y de este tamaño y bueno las gamas otoñales la de otoño y la de esta bueno ya les de hecho ya les dejé reseña de este de esta gama y ya tienen reseña y otras gamas aparte que me pidieron estas son las de estas son las de neón desprende muy rápido disculpas hoy no ven esto y no me dedico a esto pero a veces pero esas cosas tan hermosas que ya me interese es mi hobby se te desprende rápido si es en uña natural ponle dos capitas de primer luego una de base muy delgada la capita luego ya te pones tu esmante si es en uña acrílica sella con primer la cutícula digo el área de cutícula y los encastres o sea los laterales y punta con primer y pones tu base igual también muy delgadita Patsy que precio tienen cual es Patsy espérame espérame déjame ver que me preguntas 110 ahí en la tienda 110 hola para una pregunta JR está casi enfrente de emilio no JR es el número plaza 18 número 240 agustina pao me tengo que ir a escribir cuenta porque tenemos que hacer un trabajo en equipo si me hago cuídate mucho hija mil gracias diana pao es muy buena dando consejos ay mi dianita gracias ya entendí gracias Patsy las gamas de gel semi permanente si mi amor estas en la tienda van en 110 en tienda a ver esos de dulces hijoles niñas cuantos creen que nos faltan para llegar a los 100 de dulces cuantos creen ah miren esta bueno yo la voy a fíjense que en mis videos de ASMR alguien puede poner el link de mi otra casita en mis videos de ASMR se escucha mucho mi respiración lo que a mi me incomoda ya he visto otros videos que también les pasa lo mismo y a mi no me incomoda escuchar la respiración de otra persona al contrario me relaja pero a mi mi propia respiración si me incomoda porque siento que a ustedes les va a molestar aunque me vea pero vean esto esta es la máscara entonces dije la voy a comprar para eso que tal chiquititos un beso de confeti alma vargas apenas llegando hola almita nancy rolas pavo cuánto crees que me ay espérame que no alcancé a leer cuánto crees que me salga un dream como en unos 600 550 qué hermosos qué hermosos ojos qué chistosa yo creo que después de un rato o sea está trabajando así con la cara tapada de por sí cuando uno pone uñas se empieza a sudar qué lindo se ve ay no asustes nada más de este color nada más de este color te da calor yo siento es que no sé como para qué toda la cara cubierta o sea no entiendo tus ojos o sea imagínate al rato me pongo lentes guantes si quieren botas esas para como quirófano como el área 51 yo siento que se va a dar podría trabajar con esta máscara no es que yo tampoco siento que no no podría acaso la la compré porque digo lo voy a ocupar para mis ASMR pues para ver si me si con estos luego me desespero con hacer ASMR qué risa que por mi suena daría miedo verme así dice hola Oscar si en qué tienda los compraste es que voy a aventarme a ir de compras para encontrar los mejores precios esta los compré en plaza 13 número de local 108 la tienda se llama L Queen no y aparte el servicio de L Queen o sea de verdad te reciben como si te conocieran y hoy te ofrezco una canasta oye o sea muy muy buen servicio es que después de las uñas quedas con mucho polvo hasta en las pestañas si podría ser podría ser Fabi esta máscara donde la compras es en L Queen linda pao ninja así ya casi nos vamos mis amores ya casi nos vamos están buenos para coser peluche así hay gente que si le puede servir hay gente que si de plano por ejemplo mucha pelusa o algo así si les puede servir esto ya los había traído desde cuando pero no que creen que no me anima yo decía no no toda la cara no hasta ahorita que ya la encontré como que yo un uso me la voy a llevar hola mi pao que llegando ya tienes mucho que empezar si tenemos una hora aquí que son estas horas de andar llegando a la casa que te pasa ya puse tu deducción o también te voy a así que ustedes me regañan porque no los leo los voy a regañar porque no dejan su nota musical arriba que si vamos a estar todos parejos diana no no me quiero ir dice adrianita no se quieren ir es que ya les enseñé esto niñas ya no tengo más que mostrarles que les muestro que les enseño y es que ya de compras pues ya definitivamente pues no puedo enseñarles porque ya ya les mostré toshomoroshom pero y dije bueno al rato me voy a quitar estas uñas o sea ya ya no quiero estas ya no quiero estas no quiero estas pero quiero probar mis mis tips de punta coffee quiero probarlos pero también quiero probar la sed hacerme unas uñas o por lo menos una hacerla con esto cuéntanos algo dice cariño hola esto dice pedro hola estás muy temprano ya me estoy despidiendo pedrito uru dice no cuéntanos algo uru apenas llegué hola pao me encanta todo lo de uñas y compras que le dan yo quiero vivir allá aquí no salen tan baratas las cosas pues fíjense es bien chistoso aparentemente bueno uno a lo mejor los que vivimos aquí en cerquita eso sí se los quiero platicar ¿me regalas mi por face producción mi soda este eso sí les quiero por ejemplo platicar que que por ejemplo a veces uno 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 como es que no puedo no sé cómo decirme o cómo llamarme comunicativa ¿sí? o este promotora o es que no sé cómo llamarme la verdad no sé cómo llamarme dice no me quiero ir me quedo después de las dos de la mañana lo hago a las doce no importa el videito de uñas de día de muertos ¿cuándo lo vas a hacer? fíjense también tengo que hacer el video de uñas de muertos diseño quiero hacer diseño este entonces hay cosas que hacer ya puedo irme otra casita ya no me falta poquito para llegar a los dos mil niños ya estoy acompletando nuestros regalos que voy a estar dando nuestras cajas de slime que voy a estar dando bueno ya que voy a platicar ya saben que voy a aprender ah bueno les decía es que primero me quiero ir después la producción anda muy activo aquí anda mi producción se está curando su piecito que tiene mal mal soñita dice rubín hola soy nueva ya me checa si todos tus videos me faltan poquitos rubí salinas mi amor muchas gracias bienvenida sonia lizalde pao apenas llegué no vi nada vuelve a enseñar tengo que quitar todo esto de la cámara pao me puedes enseñar tus tips de forma estileto claro que si dice oye me salí ya no si yo me salí ya no concurso estabas concursando hola lina cruz como estas mi amor miren la voy a destapar para que vean ahí mi vicky está poniendo mi casita a ver es más me voy a voy a checar a ver si no me están engañando que van y se suscriben y en la mera ahora están de de mala onda que feo comares que feo bueno miren entonces voy a abrir entonces les digo allá pues a lo mejor se les hace caro porque a lo mejor nosotros les damos precio de chinos o sea de se puede decir como que de mayoreo de mayoreo no pues y aparte por ejemplo si vienes a comprar hasta acá supongamos que vives en Guanajuato no o en Guadalajara tú tienes que si vienes a México por tu mercancía cuánto te gastas en tus viáticos entonces es ilógico que tú quieras vender esto a como te lo dan en Peña entonces relativamente no es caro lo que pasa es que a ustedes se les hace caro porque nosotros les damos precio de aquí de Peña donde sale barato donde la gente se surte pero tiene que haber claro no estoy de acuerdo que que le suban demasiado pues es que la verdad es que yo a veces ni siquiera le subo de mal es más hay cosas que no le subo ni siquiera nada se las doy a tal cual sale el precio y a lo mejor si estoy mintiendo pues ahí háganmelo saber creo que a muchos les he dicho vale tanto dame lo que me costó con quien tenemos que suscribir mi Pau en la casita de Slime conmigo misma gracias por el tip del foy para me doy cuenta para hacer una uña está intacto el foy y podrás parece me lo comí ay mi anita Sonia en cuanto cuesta los tips me salieron el paquete me salió en 170 pero yo creo que alguien si los vende ya de reventa los va a estar dando en 30 40 pesos que normalmente es como los venden estos son el tip de punta coffee te lo agarré de aquí si agarrar una más pequeña miren ya me suscribí gracias por fin puedo verte y escucharte diana armenta porque dianita en México están más baratos mis y los había ido a buscar comida y estoy comiendo mientras veo el directo gracias agustinar comate como estás oye comaya necesito hablar contigo cuánto cuestan los tips ah ya te dije el percibado amor te dice abigail hola soy nueva y me gustan tus videos abigail abigail o abigail bienvenida mi amor bienvenida te damos la bienvenida a la familia a todas las chiquitillas los chiquitillos te damos la bienvenida tita titutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut y pues yo y a mí que no me gusta el chisme imagínate hola comallita bella ¿cómo estás comallé? Adriana fíjate que compré en L. Quinn un estampador de camaleón en 35 pesos y hoy en Alóniga lo vi y en 150 sí entiendo que hay que ganarle pero es un abuso sí 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 eso sí se los puedo sí sí te lo puedo creer cochinada aléjate aladilla sí te lo puedo creer yo sí estoy por ejemplo si algo me cuesta 35 digo pues se los doy en 50 incluso hasta 60 pesos pero de eso de 35 y subirle a 100 híjole se di como que ya no me gusta fíjense que cuando yo empecé a hacer los videos de compras no había muchos no había muchos canales que se dedicaran a eso digo no es queja me alegra que se hayan animado a hacer sus videos de compras así de que vendan productos porque yo siempre les he inculcado eso no niñas váyanse al centro compren esto invitan en esto abranse un canal y abran sus ventas más a mis niñas no a mis niñas que son solteras o que a lo mejor están pasando con el esposo una racha bajita y ustedes como mujercitas pueden echarle la mano a sus maridos yo he fomentado esas cosas no y yo lo puedo decir muchas niñas me lo han dicho gracias a ti Pau me atreví a abrir mi canal y este estoy haciendo mis ventas yo también voy con los chinos ah muy bien a mí no me molesta en absoluto pero cuando yo empecé pues no había tantas yo creo que había por ejemplo una de las que siempre y yo sigo a pesar de que yo nunca le comento siempre dejo mi like y veo es a Michelle Salinas veo me gustan las cosas que compra este ya tiene bastante tiempo y abren abren sus canales porque esa es la idea de entre mujeres darnos ideas y apoyo y sugerencias para que podamos hacerlo pero como pero al grano a lo que voy cuando yo empecé no había muchos vídeos así entonces pues yo empecé a subirlos miren lo que compré aquí en Peña vi que les gustaba y empecé a subirlos entonces me decían ¿cuánto te costó? entonces yo les decía el precio y llegué a tener muchísimos reclamos incluso hasta me amenazaron ay tú eres la que das los precios ¿verdad? este ¿por qué yo estaba afectando a las que vendían? es que por tu culpa las personas dicen es que en el vídeo te pago dijo que costaban 100 ¿por qué me lo estás dando en 150? y pues lamentablemente si tenían razón pero después dije bueno ya no voy a dar precios voy a decir que con precios y que ya llegó y que vayan ellas allá cuando dejo de dar precios ay vieja mamona no da precios eres una naca o sea de una manera o de otra manera yo recibía ofensas o sea ahorita ya cualquiera persona pues abre un canal y dice miren mis compras ¿no? y lo compré en Alondiga y lo compré en tal lugar pero ya no les dicen nada pero la que se llevó todos los regaños yo fui una de las que se llevó todos los regaños créanme de verdad y me ha costado mucho trabajo mantener nuestra casita Rainbow porque he pasado por muchas cosas saldré un rato comadre por favor háblame después ok comadrita sí Pau tienes razón los clientes no comprenden que las ventas debes incluir los gastos sí es que por ejemplo yo gasto en taxi sinceramente yo el metro no lo ocupo ¿por qué? porque yo llevo dinero de ustedes ¿no? cuando me encargan algo yo llevo dinero de ustedes la verdad el metro a mí me da mucho miedo porque a mí me han pasado cosas horribles en el metro que yo al metro le tengo fobia ya les platicaré lo que me ha pasado algo horrible horrible me ha pasado entonces digo llevo dinero entonces prefiero agarrar un taxi de mi casa que me lleve exactamente al lugar yo sé que no estoy exenta y que bajándome del taxi me puede pasar pero digo también no me voy a arriesgar en el metro llevo una responsabilidad que es su dinero y de regreso llevo la misma responsabilidad que es su producto yo no te puedo hablar y decirte ¿sabes qué? diría mi Celesca Pepita Gómez este pues no tengo tus cosas ¿por qué? porque venía yo en camino me quitaron mis cosas tú no tienes la culpa yo me estoy alquilando para eso me estoy arriesgando entonces tengo que sacar pues para el transporte luego ahí les juro que yo llego a Peña y estoy híjoles me levanto rápido al que hacer no vámonos ya allá me como algo y en vez de pasar primero a comerme no sé alguna quesadilla yo no puedo comer mucho en la calle una quesadilla y después de hacer mis compras no primero voy hago mis compras por cualquier cosa que no se vaya a acabar o que yo llegue y ya no encuentre entonces primero compro ya me dan dos o tres de la tarde y apenas voy comiendo o voy saliendo y ya me pido que el pambazo que la quesadilla que el refresco que me duele la cabeza entonces esos pequeños gastos pues hay que pensarlo cuando me puedes saludar dice Andrea Michelle si mi amor te mando un besote eso si vamos a revender para hacernos exactamente o sea tampoco me voy a hacer rica niñas esto me cuesta 25 y yo te lo voy a vender en 70 pesos pero si te lo puedo dar en 40 pesos o sea le estoy subiendo 15 pesos o sea yo siento que si es algo equivalente no equitativo tampoco te voy a picar los ojos pero tampoco me voy a yo la verdad es que hace un calor impresionante o sea sales sudada como no tienes idea terminas con dolor de cabeza y deja de eso que nosotras que somos madres o incluso unas que no son madres pero trabajan llegas y todavía llegas a hacer cosas yo siempre llego pues hay que terminar de hacer comer que voy a comer termino ya fuiste al centro y hiciste comida y ponte a grabar o estar con tus niñas dice si Pau cuéntanos tus experiencias que más ha pasado me está dando a mi esposo de donde vives está hasta Peña ok Agustina dos dislike no importa amor todos dislike no todo el mundo le voy a caer no somos moneditas pero pero eso no importa me importan más las que están aquí están atentas a lo que yo estoy platicando eso es más valioso para mí que dos dislike somos 79 niños o sea que 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 pesa más pon la balanza me consta mi padre un buen en vivo te sentías muy mal si de verdad iba mal y pero yo o sea yo decía no es que yo les tengo que enseñar a mis niñas no o sea y así como me sentía me iba mal y luego para pronto que no se ganan los policías y yo ay no no ese sustote de verdad es que nunca lo voy a olvidar o sea te arriesgas un montón y ya llevaba yo mis compras aquí estoy de acuerdo en pagar lo que tú dices siguen diciendo los costos así uno sabe qué presupuesto contar exactamente porque a veces yo les digo hijo les decía les dije que eso me costó 10 pesos si se los doy a 20 me van a decir es que tú dijiste en el video que costaba 10 sí pero a mí me costó 10 pero para ir a que me costara 10 tuve que gastar pasaje tuve que gastar viáticos somos 95 pau 95 de dulces somos 100 de dulces ya eso me encanta hola pariente cómo estás ya llegó sí ah ya llegó sí está ahí pariente de qué me perdí pariente sí ya te vi hola ni me lees lupita perdóname mi amor estoy bien clavada yo en mi plática volteando para otro lado y no vuelto a ver el celular cuenta anécdotas hola silvia hernández cómo estás amor aquí andamos parienta sí entonces eso es lo que pasa por ejemplo también cuando hago en vivos a muchos les gusta los en vivos muchos muchos les dicen oye cuando es en vivos que a pesar luego me andan regalando porque no los alcanzo a leer sí lo lo admito lo acepto que luego se me escapan este los comentarios pero tengo que estar pendiente en que se note aquí la cámara que no se vea borroso en lo que me agacho a la bolsa ya me pasaron como 20 mensajes entonces este encontré en 37 se pasa luego con los precios sí sí hay muchas páginas por ejemplo en youtube que también te venden y y está bien que revendan ¿no? porque sí yo sé lo que es ir a comprar y afortunadamente pues a mí me cuesta pues barato ir ¿no? entre comillas porque les digo termino yo comprando cosas para mí y mi ganancia pues la ocupo para que me salga para mi producto personal oye Pau que me recomiendes al 100% el de OFN o el de mi Sherry el cristal yupi 103 meta superada sí amores meta superada hola Pau me quisieron vender el foil de Halloween por cajita dice no me quisieron vender por cajita solo el paquete en JR ¿cómo? o sea el paquete o sea no entiendo o sea no te quisieron vender una cajita de estas en JR en RJ cómpralo hola Berta ¿cómo estás? Pilar ¿cómo estás? llegando y dejando su nota musical arriba por favor entonces este también me encuentro en una disyuntiva ¿no? hago los en vivos ay Pau cuando se envío sí digo en vivos perdón muéstranos y yo les muestro miren en tiempo real y aquí mismo puedo contestar las preguntas cuando hago un video normal 500 vistas 600 cuesta un trabajo para que lleguen a mil y digo ¿qué no les gustan los videos normales? a veces también por eso he pensado en hacer diseños porque digo les hago diseños y como que siento que no los atrae entonces digo mejor hago en vivos y aquí es más ustedes ven que yo ni siquiera ensayo antes ¿no? aquí yo lo voy a probar a ver qué tal me sale a ver cómo se me ocurre a ver si no la riego o hasta ahí ustedes mismos me van diciendo cómo se hacen las cosas sí Pau muy siento yo soy estilita y me voy muy temprano al centro a hacer mis compras así como me voy y regreso sin comer personas que tienen todo barato exactamente Sonia las que venden Katia Pau qué precio tiene el foil de Halloween en RJ lo están dando en 50 pesos también fui a J.R.A. y no me los vendieron ah caray cómo que no se los vendieron está en la plaza 14 ¿verdad? en la entrada no para mí RJ está en en la plaza 18 local 243 mi amor ¿dónde está RJ? dice Aitanita Aitanita en la plaza 18 mi amor en el local 243 entonces pues este hago los videos no pues que video no Pau ya no te sigo porque me gustan los videos haces puros envíos y luego Pau hace envíos o sea luego estoy así como que y ahora ¿qué hago? les voy a hacer un video normal lo grabo rápido lo subo pero a veces luego no tengo tiempo de estar riendo todos los comentarios no es porque sea uy la gran famosa y la que no tiene tiempo no, no, no no es eso sino que subo el video y digo bueno ya subió estoy haciendo otras cosas y me sigo y aquí pues al momento se me pasaron algunos pero al momento puedo hacerles este esos cosas dice hola Pau ¿cómo estás? oye NL Queen venden el negro y el blanco suelto sí los dan creo que 20 pesos en ese tema sí Pau en este mundo nunca vas a dar gusto a nadie sí de verdad y luego por ejemplo he estado viendo unos comentarios y últimamente dejé de ver los comentarios yo voy a ser bien sincera con ustedes y no quiero que esto se preste como que a chisme o de que estoy hablando mal pero este entro a a los comentarios y me me encuentro con hashtag si se parece mp3 o sea digo mira no no es que me moleste no me moleste pero digo ay ya mira no voy a estar discutiendo con niños ni perdiendo el tiempo en estar leyendo esos comentarios porque yo de verdad sí tengo un montón de cosas que hacer muchas cosas que hacer y digo ay ya para encontrarme eso y y si respondes pues qué mala onda porque para qué respondes ¿no? entonces no siempre voy a estar de buenas y va a llegar un momento en que vea yo mal comentario y yo esté enojada porque también soy ser humano y me enojo y me enojo mucho y cuando me enojo sí soy muy grosera miento madres la verdad y no quiero llegar a ese extremo entonces digo mira mejor me evito no leo comentarios ahorita y cuando tenga que empezar nada más les pongo un corazón para no encontrarme con una sorpresa porque si estoy ahí con que y que si se parece o sea digo ay ya no o sea ¿entendés conmigo o cómo está la onda ¿no? entonces si no les gusta el contenido que yo subo o sea yo lo he dicho pues no me vean o sea hay millones de canales así como hay millones de seguidores hay millones de canales de verdad yo estoy este dice la plaza 18 es donde está Emilio sí mi amor Emilio a mí me gustan los envíos porque puedo consultar los envíos porque te puedo consultarte exactamente me permite dejar comentarios hola buenas noches dice Leslie son personas que no tienen vida otra duda la plaza 18 es donde está Emilio es que me confundo sí sí Ale este Jesús buenas noches doña Pau Jesús hola ¿cómo estás? si no les gusta ¿para qué? tienen videos así oye Pau le envío a León ¿cuánto sale? a León ¿guenajuato? ¿angélica? te amo Pau Pau Power sí de verdad es que no saben o sea empiezan a criticar y otra vez que le subo el video donde estoy cantando me dicen a ver tu falita y yo bien contenta le digo miren hoy me puse un shortcito y todos me comentan qué bonita te ves Pau y a mí me levanta el ánimo o sea a lo mejor digo ay me hacen sentir bien y de repente o sea me meto y veo y con todo respeto y espero que no te molestes pero te ves muy mal ponte ropa de acuerdo a tu edad te ves bien cuadrada y te ves bien gorda eres un marrano estás bien puerca o sea y yo digo de verdad si estoy así y luego me dicen ay estás muy flaca Pau y yo no las entiendo o sea estoy corta o estoy flaca o o cuál es o además yo no subo un video para que me estén diciendo de cosas como dicen debe de estar uno aceptar buenas críticas y malas críticas pero que las críticas malas sean constructivas no destructivas y si tu boca no se va a abrir para algo bueno pues mejor no la abras creo que todas somos mayores de estar peleando por redes exactamente o sea ya me cansé de pues o sea estar peleando con alguien y de que ahí sí me digo o sea a lo que nos interesa no sé hay temas interesantes me acuerdo cuando dice me acuerdo cuando creíste que era hater sí qué bonita voz tienes pao muestra tus sueños ahí está mira este sí porque dije bueno o sea yo por qué debo de tener hater o sea vas a ver ahorita cochinada mira producción 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 mira la cochinada mira la cochinada cochinada y ya sabes ya sabes no aléjate de mí no le tomes importancia ser eso un amor ese gris sí entonces trato así como de que no pero no te creas o sea como de momento no estás acostumbrada a que llegue la gente y de repente te empiece a insultar y sin deberla ni temerla te dicen de cosas el papel entonces pues qué haces a una reacción a una reacción a me dice pues yo también digo dejaré de ser humano pero después me pongo así con la cabeza fría y dejo de ser tan visceral y digo ya ya me aburriste con tu ya ya de verdad yo soy una señora que tiene otras prioridades y tiene otros intereses como para fijarme en eso oye tengo una pregunta no sé si puedes responderme ahora claro que sí Esteban ¿y cuál es? hola ¿qué pegafoil me recomiendas? estuvimos probando varios mira te recomiendo pues el ¿cómo se llama este niño? el transfer de fantasy te recomiendo el de mi sherry que sale muy bueno y te recomiendo este que nos vendió Orlando también salió bueno muy bueno y está económico dice para una tú una de las negras es foil estas no son pegatinas Samuel ¿dónde la dejé? niñas ¿dónde dejé la pegatina? espérame que te lo enseño que les digo que ya no son estas estas son estas son estas sí no les hago caso ahorita ¿de dónde son Pau? están divinas son las que compré en JR y las que me vienen un montón iguales un montón iguales Pau te dijo mi chula que lean sí que lean cuídate mucho mi amor tú nos enseñas mucho más que otros canales de uñas porque tú nos enseñas cómo se hace la uña de acrílico de principio a fin que las demás no hacen pues sí hasta los errores que podamos cometer ¿no? dice Pau yo te admiro dice mi Adrianita es que las que venden por paquete y es mucho sí 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 es mucho Sony hola linda Pau es una linda Jesús quiero una lámpara de panda si tiene no aquí la mano no tengo bueno más que la de la comadre en Zamudio pero Pau se llama tus en vivos dice Fer hola Fer tengo una lámpara de panda y decía que es de 36 watts pero solo tiene 18 leds mis geles secan de 2 a 3 minutos no sé si sirva que pasa pero si se acabó de comprar bueno ahí les va con esa pregunta una lámpara te puede decir que es de 72 watts pero también depende de la cantidad de focos que tenga sí puede tener el guataje el foquito pero no tiene la cantidad necesaria de focos para que curen más pronto ¿no? o sea porque se supone que entre más alto sea el guataje pues más rápido seca entonces pues no va a alcanzar aunque tenga 36, 42, 52 watts si tiene pocos focos no te va a secar como cuando tiene muchos y es de led entonces sí les recomiendo que se compren una buena lámpara la de panda sí está coqueta o sea como para tener ahí tu lamparita de panda o para ti que no pones uñas si nada más lo ocupas para ti tienes todo el tiempo del mundo de tener ahí tu mano media hora pero si vas a aplicar o empiezas pues sí trata de comprarte lo que más puedas de mejor calidad a lo mejor no una de 72 pero una de 36 pero checa el foco siempre checa voltea la lámpara y checa cuántos focos trae Pau me encantan tus videos dice Jimena Aguilar gracias mi amor tu voz se parece a la de una locutora que se llama Charo Fernández ¿y dónde se va? dice ya no me leíste mi comentario dice Adriana a ver déjame subir espérame es que te digo que se pasa Pau yo te admiro eres muy trabajadora haces muchas cosas uñas cantas compras aprendes sola sin cursos esas son ganas de salir adelante ay mi Adriana pues te lo agradezco mucho de verdad si trato de dice eres una señora muy bella por dentro y por fuera no una chamaca tonta sí o sea no quiero ser como que la de jeje ay ay no o sea no quiero ser esa porque no no o sea no quiero ay es que no sé si me explico o sea yo lo que quiero de mí no es de que ay me soñé con ustedes y ay no lo que quiero de mí es que que yo pueda hacer algo de utilidad en en tu vida ay esa ay me acuerdo de la esa tonta de la Pau que que me enseñó no sé a pegar un cristalito o sea que tengan ese 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 recuerdo ¿no? yo tengo una de panda dice Jessy Beauty hola Pau saludos hola ¿cuántos focos debería tener una lámpara Pau? es que mira realmente es que no no tengo una aquí a la mano producción no es que mi producción ya se fue a dormir pero por ejemplo aquí tengo una de 52 watts y tiene 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 12 y 12 24 26, 28, 30, 32 tiene 32 focos leds tiene 32 leds entonces más o menos creo que la de para de tener como unos 12 leds ¿no? por lo menos que tenga unos arriba de 20 leds muy lindas las de unicornio dice B Berta bueno ya no alcancé a leer eres la más genuina mi Laurita gracias focos mínimo debe tener ok ya te respondí ¿verdad que sí parienta? es súper maravillosa mi Pau única las de unicornio neón oye Pau compré una son de 24 como que no seca o es mi imaginación pero ¿es led UV o nada más es UV porque recuerden que UV tarda más en secar el UV y el LED es más rápido chequen que sea LED UV o trae los dos al mismo tiempo oye Pau quisiera quedarme pero ya me gana el sueñito hasta pronto a todas Nanette mi amor te mando un beso descansa eres la mejor dice Silvia a ver ahorita mi Silvia este gracias beauty Pau se aprende Pau aquí se aprende mucho trato de enseñarles enseñarles este no sé mucho ni soy la gran profesional mil veces se los he dicho ni la gran maestra ni me siento la misma nada de eso simplemente que tengo la oportunidad de comprar el producto pero no nada más es comprar el producto sino siempre trato de mostrarles cómo se utiliza eso vaina descansa Pau eres la número uno 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 tengo de panda es de treinta y seis cuántos foquitos tiene en cuántos foquitos tiene vaina descansa ya ok Pau no me les a mi si mi amor te pregunté que cuántos foquitos tienes es de treinta y seis pero es de panda no pero cuántos le tiene hay tiene como doce mi Pau me retiro chaparrita cuídate mucho pues yo también vámonos a retirar bueno es que a mí me cuesta tanto trabajo cuando veo que todas bien contentas les decía o hacemos otro en vivo corto este y hacemos otro en vivo y les platico la experiencia del metro lo que me sucedió en el metro el por qué no para que también mis niñas que no tienen tiempo de ver todo en vivo no se avienten las dos tres horas y les de flojerita que por lo menos sea así rápido gracias hermosa igualmente sí 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 vale si me apoyan en eso y ya les platico lo que me pasó en el metro vale entonces pónganse abusadas para que lleguen luego luego llegando y dejando de dulce mis amores qué cosa Pau no te escuché que cierro este y abro el otro para que mis niñas que vayan a ver los productos no no les cuesta tanto trabajo aventarse dos horas y ya les enseñamos lo que la patrona diga dónde podrá conseguir una buena lámpara con varios foquitos yo voy empezando gris mi amor este vámonos al otro en vivo y ahí aclaramos todo vale 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 sí todos dicen que sí 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 ahorita nos vemos no me tardo no me tardo no me tardo